¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Sean bienvenidos a un nuevo video de Maquinita Y si eres nuevo tienes que ver este video Tienes que ver este video porque me va a costar hacerlo ¿Por qué? Porque se me había salido un hueso muchachos Pero ya está con el hueso salido O sea, se me había salido de su lugar No es que se me había salido literalmente Del pie, no sé Tampoco tanto Pero ya fui al sobador muchachos para que me coloque el hueso Dolió mucho, pero aquí estoy muchachos Por eso que los videos hoy día van a estar un poquito más tarde Pero vamos a darle con todo muchachos Con todo el día de hoy Espero que estos videos tengan demasiado apoyo Dale like, suscríbete, comenta, comparte Vamos a darle, vamos a darle Vamos a empezar con un tiro hermoso y precioso De 10, de 10 Como hoy 10 domingos Me imagino que estas máquinas han de estar Es llenísimas muchachos Ahora vamos con uno de 5 Vamos a ver, vamos a ver Uno de estos dos me tiene que dar premio Vamos Vámosle, vámosle, vámosle Nada, nada, nada Primer, primer tiro, nada Primer tiro, nada Pero hay que tranquilizar, no hay que tranquilizar Pero estoy seguro que estas máquinas han de estar llenísimas Porque todos los domingos vienen a jugar personas O sea, si estuviera, hubiera podido venir desde más de mañana Los videos hubieran salido hasta prácticamente gratis Ni perdiendo ni ganando Porque solo era prácticamente grabar a las personas Me gusta también grabar a las personas como juegan Así que, hubiera salido también bacán en los videos ¿Quién sabe? Pero bueno muchachos Vamos en esta ocasión a ponerle uno solo al bar La cereza Para que no nos toque cereza Porque cereza no queremos que nos toque Pero nos tocó cereza Por lo menos la tenemos apostada Y la perdemos Están como difíciles estas máquinas Como que están sabidas al día de hoy Como que están sabidas Pero no se preocupen máquinas Que aquí ya viene el primer buen premio Ahí están señores Los 30 y los vamos a pasar para acá Para seguirles jugando Para no estar metiendo y metiendo ponedas Porque más perdemos tiempo muchachos El primer video va a ser un video cortito Para que se suba rápido Y poder normalizar las cosas Ya saben muchachos Máximo a las 4 y media este video ya tiene que estar Yo lo estoy grabando a las 4 y algo Así que lo terminaré como a las 4 y 5, 4 y 6 Mientras se sube Le edito una miniatura bacán Ya saben muchachos No se, no se, no se, no se Ojalá que esté a las 4 y media Pero bueno vamos a darle con todo Vamos a darle con todo de aquí Tendría que caminar Cogeando hasta la maquinita de pitufo Parece que sí Bien Otros 20 más muchachos Estos si los vamos a cobrar Estos si los vamos a cobrar 7, 7 aquí Y 7, 7 acá El 7, 7 como que me ama el 7, 7 Así que vamos a ponerle por 2 al 7, 7 en esta ocasión Yo también te amo 7, 7 Ven conmigo No ya no quise venir conmigo 7, 7 Me tiene miedo, me tiene miedo No me quiere el 7, 7 Si me quiere pero no me quiere Si me entiende Vamos 2 para la sandía Vamos Vamos muchachos Vámosle Ok, 15 Esto lo cobramos Lo cobramos Ok, ok Muchachos Y también voy a comprarle a los perros de la calle Espero que este mes las visitas estén buenas muchachos Para poder comprarle a todos los perritos de la calle Que yo cuido Voy a ver si les puedo comprar un ¿Cómo se llama? Una pipeta Que son cosas para que no tengan No tengan ¿Cómo se llama eso? Garrapata muchachos No quiero que los perritos tengan garrapata Porque después Después eso les va a suponer enfermedades demasiado dolorosas Y costosas de curar muchachos Así que mejor es ahorita Intentar curárselas Que después estar lamentando Viendo un perrito sufrir de la calle Aunque tampoco es que las pipetas sean baratas muchachos Cada una sale entre 25 dólares más o menos Bueno depende también de que tipo de pipeta sea Y del peso del perro Hay desde los Como que la máquina me quiere apoyar La máquina me quiere apoyar para las pipetas de los perros La máquina me quiere apoyar para las pipetas de los perros Es Uy que belleza Vamos máquina más Si la máquina me quiere apoyar para las pipetas de los perros muchachos Me quiere apoyar Y estos 3 dólares Voy a dejar algo muchachos porque necesito Son como 6-7 perros Digamos que unos Los míos ya los tengo Los que son míos ya los había comprado Digamos que entre los 6-7 perros son unos Ay 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 Digamos que Casi que 100 dólares Rondando los 100 dólares Vamos a hacerle un último tiro aquí muchachos Un último tiro aquí Miren allá como nos quedamos Con todas las monedas Con todas las monedas demasiado muchachos Demasiado bueno Demasiado bueno Ojalá que aquí también un bar muchachos Para cerrar con broche de oro Uy se me cayó una moneda Que bestia Cerrar con un tiro de 10 aquí ya Vamos a ponerle pausa para intentar agacharme Este es el De donde se me salió aquí Ese se nota que tengo un poquito hinchado ahí todavía A ver Vamos a buscar esa monedita Vamos a buscar Ah ya está el fondo Uy no no Ay muchachos me costó demasiado Me costó demasiado para lograr sacar esa monedita de 5 centavos Ay Me cansé Es que lo tengo que hacer con mucho cuidado Para no Ay Para no volverme a sacar el pido Vamos por 2 al bar Confío en ti bar Tú también tienes que salir acá Si salió ya tienes que salir acá Ya ya Último tiro Último tiro Último tiro Ahí se nos va muchachos Último tiro Ahí se nos vamos Espero que les haya gustado el video muchachos Espero todo su apoyo Espero sus likes Espero sus suscripciones Ya saben muchachos Síganme De donde sea que me estén viendo muchachos Vamos por 3 al bar 3 al bar Último tiro Último tiro Ya bueno Algo es algo Algo es algo Son 20 Hasta la próxima amigos Chau chau